Bien jóvenes, vamos ahora a la clasificación de los lípidos. Miren por favor, los lípidos se van a clasificar como saponificables y no saponificables. Los saponificables son aquellos que al descomponerse van a liberar ácidos grasos y alcohol. En cambio, los no saponificables no van a liberar ácidos grasos ni alcohol al momento de descomponerlo. Esa es la diferencia por favor. Ahora vamos a la clasificación de los lípidos saponificables. Hacemos un poquito. Ahora sí, los lípidos saponificables se van a clasificar en lípidos simples y también lípidos complejos. Vamos a estudiar primero los lípidos simples. Los lípidos simples están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos pueden ser los glicéridos y los céridos. Los glicéridos también conocidos como grasas y los céridos conocidos comúnmente como ceras. Los glicéridos pueden ser monoglicéridos, diglicéridos, triglicéridos, tetraglicéridos, en fin. Lo que nos interesa son los más importantes. En este caso, los triglicéridos. Un triglicéridos está conformado por ¿cuál? Por un alcohol. Acá está el alcohol. Alcohol. Y además está formado por ácidos grasos. Ácidos grasos. Entonces, ¿cuántos ácidos grasos estamos contando? Tres. Tres ácidos grasos. ¿Cómo se llama el alcohol? El alcohol es el glicerol. ¿Ya? Entonces, está formado por un glicerol y tres ácidos grasos. El tipo de enlace que hay entre el glicerol y los ácidos grasos es enlace estéril. Enlace estéril. ¿Listo? Entonces, hay que recordar, por favor, que el glicérido, ¿qué es? Es una reserva energética por excelencia. Entonces, ponemos ahí reserva energética. Energética por excelencia en animales y en plantas. Bien. Entonces, vamos a los animales. Tenemos ahí la triesterina. La triesterina es una grasa que lo vamos a encontrar en el ganado vacuno. En el ganado vacuno. Vacuno. Claro, cuando uno compra en el mercado un cuarto de res, medio kilo de res, etc. Vamos a ver que tiene una grasita blanca ahí, ya que va a dividir a la carne. Al tejido muscular en este caso, ya. Esa grasita blanquita es la triesterina. ¿Ya? También vamos a ver el, la, este, tripalmatina. La tripalmatina, por favor, lo vamos a encontrar como grasa en la leche de la vaca. En la leche de la vaca. Leche de vaca. Claro, al momento de formar ahí su grasita, al momento de formar la mantequilla, que es importante, por favor. Ya es distinto a la margarina. Ahorita voy a explicar. Y por último tenemos a la triolina, que lo vamos a encontrar como una reserva dentro de la aceituna. Aceituna. Y también en el olivo. Y olivo. Y óleo. Bien, las grasas también pueden ser clasificadas como grasas sólidas, semisólidas y líquidas. Una grasa sólida, pues, es la manteca, pues, ya. Una grasa semisólida podría ser la margarina. Ah, la margarina que es, que grasa vegetal. Y una grasa líquida sería el aceite de olivo. ¿Cuál es la diferencia entre todos ellos? Es la forma de metabolizarlo. Entonces, cuando es menos saturada una grasa, entonces el organismo lo va a digerir con facilidad. Ya, su metabolismo es mucho más rápido. En pocas palabras, entre comprar margarina y comprar mantequilla, lo más recomendable es comprar mantequilla. ¿Cuál es la diferencia entre el tipo de grasa que va a tener una y otra? La mantequilla es mucho más digerible, se procesa rápido. Y su metabolismo, bueno, es mucho más rápido, pues, ya. Entonces, a consumir mantequilla. Y la otra diferencia es el precio, pues, la margarina debe estar un sol, dos soles. En cambio, la mantequilla que no venden en barra, creo que está cinco o seis soles. La salud cuesta, señores, la salud cuesta. Bien, vamos ahora, por favor, al otro punto, ya, a otro lípido simple, que son los céridos. En caso de los céridos, en caso de los céridos, vamos a tener acá un alcohol. A este es su alcohol, su alcohol, que puede, no necesariamente puede ser un glicerol, va a depender mucho de cada uno de ellos, dependiendo del lípido. Pero, sinceramente, es un alcohol. Y acá sí va a tener un solo ácido graso. Acá está su ácido graso. Graso. Solamente va a presentar uno. ¿Y qué tipo de enlace? Enlace esterial. Entre los céridos más conocidos, vamos a tener a la cutina. La cutina es un cérido, es una cera que recubre, 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 recubre las hojas de las plantas. No solamente las hojas, también vamos a encontrar que recubre los tallos y frutos. Por ejemplo, la manzana, cuando uno la compra, está medio cochinita, ¿sí o no? Y luego lo pasa en un trapito, brilla. ¿Por qué brilla? Porque tiene un lípido, pues. ¿Y cómo se llama ese lípido? Cutina. ¿Y en qué parte de la planta se encuentra? En la cutícula. En la cutícula. En la cutícula. Ahí está. ¿Ya? Es decir, en la epidermia. La epidermia es la que va a formar ese lípido denominado cutícula que va a recubrir la hoja y los frutos. Bien. Vamos al cerumen. El cerumen lo vamos a encontrar nosotros en nuestra oreja. Entonces, ponemos ahí cera de la oreja. Cera que se va a formar en el pabellón auricular. Cera de la oreja. Listo. ¿Ya? Tenemos la suberina. La suberina es ya tipo vegetal. Ya se va a formar en la corteza de tallos leñosos. Se va a formar en la corteza de tallos leñosos. De tallos leñosos. Leñosos. Claro, en el capítulo, por ejemplo, en la película Jurassic Park, habíamos visto que un insecto había quedado atrapado en una especie de miel, ¿sí o no? Eso sería la suberina, ¿ya? Entonces, ahí quedó atrapado y según la película encontraron los científicos, encontraron células y etcétera y pudieron clonar los dinosaurios. ¿Viste? Esa es la suberina que también forma el suber y o el corcho. La lanonina. Su propio nombre lo dice. Lo vamos a encontrar en la lana. Alguien de ustedes ha ido al campo y ha agarrado una oveja, por ejemplo. Cuando uno toca a la ovejita es media grasienta. Es simplemente la lanonina. ¿Ya? También tenemos el palmitato de mirisilo, que es algo bello en este caso de insectos coloniales. ¿En quiénes? En las abejas. Lo vamos a encontrar en los panales de abejas. De abejas. ¿Listo? Seguimos, 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 chicos. Vamos ahora a los lípidos complejos. Los lípidos complejos se van a dividir en fosfolípidos y glucolípidos. ¿Ya? Estos dos se van a encontrar en la membrana celular. En la membrana celular. Celular. Ahí lo vamos a encontrar, ¿ya? Ahora, estos, por ejemplo, en fosfolípidos podemos tener los esfingolípidos. Vamos a tener ahí a la esfingomielina. Ajá. La esfingomielina. Y vamos a tener también acá a la ceramida. Ceramida. Claro, ya. Más o menos te va recordando esfingomielina. Lo vamos a encontrar en la membrana de las células nerviosas. Ahí lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que la mielina favorece la transmisión nerviosa. ¿Ya? Listo. Bueno, las células de Schwarm son las que van a formar esto en las neuronas. Y la ceramida es la cera del pelo. Acá se lo pone en el pelo. Listo. Los glicerofosfolípidos. Estos, 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 estos fosfolípidos vamos a encontrar las lectinas que son abundantes tanto en célula animal como en vegetal y también la cefalina. Bueno, cultura general, pues, cefalina. Una pregunta rebuscada que vino en la empresa Marco fue justamente sobre la lectina, que eran fosfolípidos. ¿Dónde lo encontramos? En la membrana celular. Los glucolípidos, los glucolípidos, los glucolípidos lo vamos a encontrar formando o forman el glucocálix. Es el glucocálix. Glucocálix. Hay que recordar que el glucocálix lo vamos a encontrar en célula animal y en protozoarios. ¿Estamos? Listo. Vamos a sacar la estructura, por favor, del fosfolípido. Acá tenemos el fosfolípido. Fosfolípido. Bien. Como ya sabemos, va a tener acá ácidos grasos. Dos ácidos grasos. Dos ácidos grasos. Ya. También va a tener acá un glicerol como alcohol. Un glicerol. Ahí está. También va a tener un ácido fosfórico, que en realidad es un fosfato. Es parte iónica. Entonces, ácido fosfórico. Fosfórico. Y también va a tener un compuesto nitrogenado. Esto, por favor. Pero este compuesto nitrogenado es un amino, aminoalcohol. Alcohol. Ya. Entonces, acá ponemos, este es un compuesto, compuesto nitrogenado. Nitrogenado. Listo, chicos. Entonces, ya estamos viendo acá los lípidos complejos. Ok. Bien. Ahora volvemos para realizar los lípidos. Acá, acá, acá. No saponificables. Volvemos, jóvenes, en el siguiente video. No saponificables. No. Que va a 부 collaboration. No saponificables. Sí. No saponificables. No saponificación.